Muy buenas tardes a todos y a todas y bienvenidos de nuevo a vuestra casa del oráculo de Delford 700. Hoy vamos a hablar de otro cambio que estamos observando en la actualidad y que tiene que ver un poco con el posicionamiento de la ciudadanía respecto a las cuestiones psicológicas y emocionales. Me hubiera gustado ponerle de título cambio de paradigma en psicología pero creo que todavía no es el momento o aún no tenemos los datos suficientes o no tenemos los factores suficientes acumulados como para poderlo llamar así pero entre eso irá nada si hay una situación intermedia y es que de un tiempo hacia atrás la cuestión psicológica era algo que no existía en absoluto para la sociedad. Es decir, pues existía la religión, existía para ciertas élites sociales pues a lo mejor la cultura, el arte, etc. Por supuesto existía la economía, como es obvio, la política pero la psicología era una cosa que no, estaba confinada pues para un... era como una parte diríamos de la medicina, para que ustedes lo entiendan, no es que sea igual pero como la gente lo concebía pues eso para un determinado tipo de personas que no le van bien las cosas o que no estamos allá y tienen que ir al psicólogo, se confundía un poco el tema del psicólogo con el loquero era aquel al que iba la gente que no le funcionaba bien la cabeza así es como se ha entendido pues tradicionalmente hasta hace poco tiempo y es verdad que eso ya no está así está empezando a operarse un cambio en la mentalidad de la gente, en la mentalidad de la sociedad por el cual primero se está empezando a dejar de tener ese recelo o ese error conceptual hacia la psicología un error bastante bulto, bastante grosero y por otro lado se empieza a... como a ir normalizando el hecho de que nuestra dimensión psicológica es una cosa natural en la vida humana y por tanto no es una cosa excepcional o epifenoménica que le suceda a alguna gente como al que le puede dar una enfermedad y en ese sentido es un bicho raro, ¿no? entonces cada vez más personas, cada vez más gente está empezando a integrar con total naturalidad y con total espontaneidad la cuestión de lo psicológico y está empezando a, bueno, pues a asimilar y a asumir la integración psicológica en su vida y bueno, pues el optar por el crecimiento a este nivel, a nivel psicológico o a nivel mental que se está produciendo un cambio, para mí lo revela el hecho de, bueno, hay un hecho múltiple, ¿no? o varios hechos que apuntan en esa dirección, no un solo hecho por un lado, el que pues empiezan a ponerse de moda ciertas cosas o ciertas tendencias que aunque no apunten directamente a lo psicológico o a la psicología pueden tener algún tipo de concomitancia o de relación, ¿no? pues, por ejemplo, el tema de la propensión ahora mismo a los coaching a la organización del tiempo, al tema de los refuerzos, de la motivación a nivel de empresas, a nivel educativo, a nivel deportivo digo que no se refiere literalmente o directamente a la psicología pero que tienen algunas similitudes con eso de hecho, efectivamente, en psicología una de las cuestiones básicas es la cuestión de la motivación y no digamos la cuestión de los refuerzos, del afrontamiento de los problemas de la búsqueda de técnicas de resolución de problemas, de estrategias, etc. eso tiene un terreno en común con el famoso coaching este que viene del ámbito americano y que se está poniendo también bastante de moda y bueno, pues hay una serie de gurús que llenan YouTube con montones de vídeos que tienen miles y miles de seguidores, eso pues hace una cercada sencillamente no existía y ahora está empezando a calar poco a poco por otro lado, nos encontramos que en el tema, por ejemplo, educativo pues se empiezan a hacer cada vez más programas y lo digo porque yo trabajo en este sector como vosotros sabéis empieza a haber cada vez más programas relacionados con el tema de la psicología y de la incorporación de los factores psicológicos al estudio, al rendimiento, a la gestión del estrés y la ansiedad, etc. Después está, por otra parte, ese boom de mindfulness que ha venido en las últimas, digamos, dos décadas y que está pegando también muy 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 fuerte pues raro es el gimnasio o el centro de barrio o incluso salas de meditación que no empiezan ya pues a ofrecer o a ofertar mindfulness o meditación y mindfulness o yoga y mindfulness todo esto está haciendo que se vaya creando poco a poco pues una especie de caldo de cultivo en el que pues la dimensión psicológica, mental y emocional de nuestra vida humana se va asumiendo o aceptando como una parte fundamental en el desarrollo de nuestra vida y está empezando a entenderse, por tanto, a la psicología como algo a incorporar y no a dejar ahí al margen como algo excepcional para un grupo de personas minoritario o pequeño al que no le funcionan bien, no sé, sus capacidades mentales o a quienes no le van bien las cosas de hecho, incluso en el programa educativo de la educación convencional tenemos una asignatura de psicología desde mi punto de vista, por supuesto, es insuficiente y ahora con la nueva reforma legislativa una más, una más de tantas se le ha quitado una hora a la semana desde luego yo llevo mucho tiempo diciendo que esto tendría que ser obligatorio y no obstrativo y desde el comienzo de la formación escolar del chaval y de la chavala porque los muchachos cuando llegan al instituto se les pone por delante un currículum el 90% teórico de cosas que tienen que asimilar si no memorizar y todo ello como si fuesen máquinas u ordenadores totalmente de espaldas al hecho de que son seres humanos que tienen un rico mundo emocional que tienen a veces un montón de problemas psicológicos cuestiones familiares, problemas personales profundos algunos pues con graves problemas de ansiedad o de depresión naturalmente todo esto no digamos la falta de motivación naturalmente todo esto interfiere es obvio en lo académico y en el rendimiento y en la actitud con la que los chavales y las chavalas afrontan el colegio o el instituto por eso todo lo que tiene que ver con gestión de los problemas gestión emocional aprender a comprender nuestros propios sentimientos saberlo gestionar saber cuando hay que soltar una emoción negativa saber cuando hay que aprender de ella de todo esto iremos hablando también en vídeos posteriores pero todo eso es algo que yo creo que el sistema educativo tendría que incorporarlo sí o sí y de modo obligatorio y desde muy pequeños contra todo eso lo único que ofrece a día de hoy es una asignatura en segundos de bachillerato y optativa es decir que no todos los alumnos tienen por qué cogerla y que además los que no lleguen a bachillerato pues ni la huelen pero dentro de eso por eso estoy diciendo que todavía no hemos llegado a lo que a lo que yo creo que tendría que ser y por eso no puedo ponerle a este vídeo el título de cambio de paradigma porque todavía no estamos en ese periodo en el que estemos a punto de dar diríamos un salto revolucionario pero sí que es cierto que cuando miramos hacia atrás esto ni existía yo también estuve en el colegio yo también estuve en el instituto y cuando pues la gente de mi generación estudiábamos esto ni existía ni estaba ni siquiera en los papeles ni en los preámbulos de la ley ni nada de nada de nada en absoluto por lo tanto ahora está empezando a hacerse en mi instituto hemos hecho durante varios años programas de meditación y mindfulness primero para profesores y después pues para enseñar por ejemplo a los chicos a meditar en las aulas y eso ya os podéis imaginar los efectos que tienen eso desde luego tal y como yo lo veo sería algo a poderlo extender en todos los colegios e institutos del país pero bueno quizás todavía no estamos ahí de todos modos el hecho de que se vaya poquito a poco asumiendo y asimilando estas cuestiones que os estoy diciendo y el hecho de hablar de la psicología con naturalidad que ya todo el mundo empieza a hablar de eso que ya cada vez más gente pues incluso va al profesional y va a la consulta del psicólogo que ya se está desterrando diríamos de ese inconsciente colectivo por llamarlo de algún modo esa idea de que el psicólogo era una especie de loquero el que hacía terapias para locos ya cada vez más la gente dice con toda naturalidad que va al psicólogo que tiene que ir al psicólogo que su hijo está yendo al psicólogo etcétera, etcétera y eso me parece pues un cambio social y cultural bastante importante pero además yo quisiera apuntillar una cosa más entiendo que bueno, en algo que para mí es crucial y de lo que todavía no he hablado en ninguno de los vídeos anteriores pero lo plantearé próximamente que es lo que yo llamo pues el salto a un nuevo estado de conciencia superior hablando un poco de lo que sería la evolución de la humanidad hacia donde está yendo y hacia donde pues algunos entendemos que puede ir o que puede llegar a ir hablando de esto muchos pensamos que estamos cerca de una nueva cultura y de un nuevo estado de conciencia más elevado del que tenemos en algunos vídeos anteriores también hemos hablado por ejemplo del cambio del paradigma de lo religioso a lo espiritual en los que hemos señalado que pues la gente cada vez va percibiendo más su necesidad de autotrascenderse su necesidad de interioridad su necesidad de autoconocimiento su necesidad de conectar con lo universal que tenemos y somos o con lo que nos une a todos los demás la necesidad de ir más allá un poco de la inmediatez de la vida cotidiana con sus presiones con sus velocidades con sus pinzas con sus angustias y con los mil y una ataduras de la mente y como esto poco a poco va calando y en la medida en que a lo mejor pues ciertas tradiciones o a lo mejor ciertas tendencias religiosas se pueden ir cayendo en desuso sin embargo la demanda que hay de espiritualidad en la sociedad es cada vez mayor ¿no? y cada vez hay más grupos de meditación cada vez hay más grupos de silencio cada vez y hay incluso organizaciones ¿no? como amigos del desierto por ejemplo ¿no? bueno cada vez hay más hay una serie de grupos por ahí que se dedican pues a cultivar la vida contemplativa el silencio la búsqueda interior etcétera y esto es una cosa que va poco a poco calando en la ciudadanía y yo creo que es muy importante en este sentido que volviéndolo de antes que empiece a emerger una nueva conciencia de lo psicológico y de la necesidad de integrar lo psicológico porque entendemos que eso es un camino transitorio pero necesario e imprescindible en el desarrollo de esta nueva conciencia de la humanidad y en el desarrollo también de nuestra propia conciencia individual es decir que es muy difícil por no decir imposible llegar a este reencuentro con nuestra dimensión interior con nuestra dimensión última o lo que hemos llamado en todos los vídeos en los que hemos hablado de ello espiritualidad si no estamos integrados psicológicamente de hecho y esto también lo sé por experiencia porque lo he vivido en muchos grupos y lo he visto muchas personas de hecho un error muy común que se ha cometido muchas veces es que en personas que pues tenían algún tipo de desajuste o de desequilibrio en lo psicológico no hay que pensar en enfermedades mentales sino simplemente porque en su propio desarrollo psicoevolutivo pues carencias o sombras o traumas no superados o problemas en los que la persona encalla y se queda atascada y se cogía y a esa persona se la mandaba algo religioso o algo espiritual mira vea tal encuentro vea tal cosa que allí va yo creo que esto es un error es decir entiendo que ni lo religioso ni lo espiritual puede sustituir de ninguna manera el desarrollo del equilibrio psicológico y del equilibrio mental por tanto como quiera que como pensamos muchos y yo lo explicaré en vídeos posteriores estamos en un momento de la historia de la humanidad en el que estamos evolucionando hacia un estadio de conciencia superior y esto naturalmente nos lleva al tema de la espiritualidad pero eso requiere necesariamente integrar nuestra dimensión psicológica y emocional en este desarrollo y en este camino porque si no equilibramos nuestro desarrollo psicológico no vamos a poder de ninguna manera poder llegar a esa dimensión última o a poder responder vivencialmente que no teóricamente a esa gran pregunta de quién soy yo es decir lo psicológico no es para mí un punto de llegada pero si es un punto de partida es una condición no suficiente pero si necesaria para el desarrollo de la persona entonces diríamos no podemos nunca alcanzar nuestra dimensión transpersonal si previamente no hemos atravesado la dimensión personal ¿por qué? y con esto aprovecho para aclarar algunas cuestiones que han podido dar lugar a equívocos en otros debates porque lo espiritual nunca anula lo personal es decir cuando la espiritualidad se utiliza anulando la persona que somos entonces eso es una alienación y eso en el ámbito religioso lo hemos vivido per sécula séculorum a través de la historia montones cientos miles o millones de veces la religión como o como válvula de escape o como válvula de alienación o como directamente causa de neurosis graves entonces no si no nos afirma la persona lo que somos si no nos afirma nuestra personalidad entonces es un mecanismo alienante y entonces eso es malo necesariamente por tanto lo mismo que que se dice de la religión también lo decimos de la espiritualidad la espiritualidad si no empieza por acoger y asumir pues este yo que somos con cuerpo mente con DNI con nombre y apellido y lo afirma y lo sana y lo hace crecer entonces se convertiría en un mecanismo de alienación no se trata de negar lo que somos sino de trascenderlo hacerlo crecer y hacerlo llegar a su propio fondo al fondo del que emerge todo lo que es pero es verdad que en muchos otros vídeos a lo mejor hemos hablado de la negación del ego de la negación del yo pero hay que entender que significa eso porque cuando hablamos del ego o del pequeño yo estamos hablando del yo idea que decía Antonio Blay o de la imagen que tenemos de nosotros mismos que diría Fritz Perls eso si hay que soltarlo porque eso es completamente subjetivo y completamente falso o de la idea de que somos y podemos existir como algo independiente y separado de lo demás eso es lo que hay que soltar porque eso es lo falso pero nuestro desarrollo humano para poder llegar a la dimensión última espiritual o transpersonal tenemos que atravesar y desarrollar nuestra dimensión personal y ahí es donde entra lo psicológico entonces en este sentido la psicología como periodo transitorio diríamos entre la biología y la espiritualidad es un camino que tenemos que transitar valga la redundancia que tenemos que atravesar de lleno que tenemos que meternos de lleno en él y que tenemos que vivirlo plenamente para después poderlo trascender y poderlo superar bien pues en fin espero que os haya gustado esta reflexión no sé si estaréis o no estaréis de acuerdo con que estamos asistiendo a un cambio emergente ahora mismo que llegará el momento en que sea claramente un cambio de paradigma porque ya esto tendrá la misma más importancia que por ejemplo tienen hoy que te digo yo por el consumo los móviles o las plataformas televisivas y poquito a poco iremos avanzando hacia una nueva cultura y hacia un nuevo estado de conciencia eso llamadme optimista si queréis pero es algo de lo que a mí no me cabe la menor duda o como se suele decir hoy no como es no tengo pruebas pero tampoco dudas pues nada muchas gracias por estar aquí como siempre un abrazo muy fuerte si os ha gustado pues os pido que lo compartáis y nos vemos en el próximo vídeo